Hola, buenos días para todos y todas. Hoy llega la amada Arcángel Uriel con magníficas y extraordinarias noticias. Te dice, hoy es un día para que abras los brazos y digas sí a las oportunidades. Digas sí al cambio. Es muy importante que reconozcas cuáles son las oportunidades que se te están presentando en el camino para que las puedas coger. Cuando coges esas oportunidades generas un cambio de vida, pero entonces estás dispuesto a decir sí a esa transformación de vida. Es un día muy importante hoy para que estemos en contacto y conexión con la naturaleza y que de esa manera nuestra armonía a nivel del cuerpo físico y energético tengan estabilidad para que estemos lo más armónicos y conectados posibles para poder recibir esos cambios con agrado, alivio y determinación. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao. 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 Chao.